continuando con la con la metodología max para ordenar nuestra hoja de estilos o las reglas de nuestra hoja de estilos vamos a empezar vamos a continuar con lo que es layout layout vienen viene a ser el grupo donde vamos a colocar todas las reglas que tengan que ver con con la diagramación de nuestra web sólo reglas que tengan que ver con la diagramación lo que recomienda o lo que indica el el autor jonathan snook nos dice que estas estas reglas normalmente o mejor dicho estos elementos que hacen parte de nuestra diagramación normalmente son únicos en los cuales se podría usar incluso haidi por otra parte también es en los electores que si fueran clases deberían empezar con la letra l para poder identificarlo fácilmente que vienen a ser de la categoría layout bueno yo haciéndole un poco una especie de observación siempre he indicado de que prefiero no usar id así que todo lo voy a hacer con todos los de layout los voy a hacer mediante clases y van a empezar con él entonces a ver voy a crear por ejemplo la clase l container que viene a ser principalmente la clase que va a definir el ancho máximo de mí de mi de mi grabación o para determinar el área segura no en nuestra web entonces por aquí le podría poner un max width de 1020 pixels le puedo dar también aquí un padding-left de 15 un padding-right de 15 y darle lo mismo un margin-left auto para centrar y un margin-right auto para centrar y otro elemento podría ser de repente qué tal si el container va a envolver al al main y a la side el l container debería ser flex teniendo en cuenta que quiero hacer una diagramación con flexbox ahí también hay un detalle si entramos a la web oficial pues los ejemplos ya son un poco antiguos entonces la mayoría de los ejemplos los trabajan con float yo voy a hacer una excepción o mejor dicho una mejora a eso vamos a trabajar lo en esta ocasión con flex entonces si quisiera que este que los containers el container tuviera dos dos elementos hijos para el main para el elemento main y para la side y que quisiera que estuvieran uno al lado del otro podría colocar el de container de container with sidebar o sea un container con con sidebar y acá simplemente le voy a dar un display flex nuevamente de recordando de que esto es con la finalidad de hacerlo responsive de que pueda pueda tener dos elementos uno al lado del otro no bueno hacemos a lo que vendría a ser pasemos a lo que vendría a ser a ver para el header l header pongamos y el header de repente quisiera que agrupar tanto al header coma al l main bueno punto coma l sidebar vendría este vendría a ser para el main este vendría a ser para él para la side para la side y también incluso quisiera indicarle aquí también para él para el footer un footer acá indicarle de repente un padding top podría ser un padding top de 15 y un padding botón de 15 ya está bueno estos vendrían a ser como te digo nuevamente los estilos que van a definir el layout o el área de mi la diagramación de mi página ya en el siguiente vídeo pasaremos a los que son del grupo de los módulos a los módulos los módulos los módulos los módulos los módulos los módulos